Y esto ya saben cómo se baila, con las canillas tijerialas y sobaquéalo. Tírelo ahí, sóquela. Costa, azul, el imperio de la cumbia. Sobaquéalo sin miedo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, agüita! Agua de coco. ¡Ay, agüita! Agua de coco. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. ¡Ay, agüita! Agua de coco. ¡Ay, agüita! Agua de coco. Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Sonquela, amarra y a pie, el paso del calambre. Calambre, cállelo. ¡Ey! ¡Qué rico! Fíjera, cállelo. ¡Sofóquelo ahí! ¡Ay, agüita! Agua de coco. ¡Ay, agüita! Agua de coco. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. ¡Ay, agüita! Agua de coco. ¡Ay, agüita! Agua de coco. Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Y ahora más que las mujeres vuelven a los hombres locos. ¡Y a los costeros los vieron! ¡Amba la bicheta! ¡Y con la cintura negra! ¡Con la cintura mami! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Ey! ¿Cuánto le he echado, carito? Yo le he hecho varios. ¡Años! ¡Ay, agüita! Agua de coco. ¡Ay, agüita! Agua de coco. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. ¡Ay, agüita! Agua de coco. ¡Ay, agüita! Agua de coco. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. Se hará más que las mujeres vuelven a los hombres locos. ¡Por eso! ¡Báilenla como sea! Como la berra, ché. ¡Divino! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! ¡Gusta! ¡Azul! Rica y soñada inalcanzable apoteósica galáctica universal espiritual.